¡Hola, vecinos! Yo soy Sabri y bienvenidos a mi canal, R.O.A.R. Estoy ayudando a armar una granjita para que los niños vean a los animalitos. Así que me convertiré en granjera por 24 horas. Deseenme suerte, por favor. Bueno, vecinos, vamos a empezar a armar la cerca. Vamos a poner los animalitos. Esto va para abajo. ¡No sé cómo hacer esto, vecinos! ¡Les estamos logrando! Ahora creo que sí. ¡Ok, lo hice! Ahora sí está bonito poner los animalitos. ¡Vamos! Primero tenemos a los conejitos. ¡Vean! ¡Ok, ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Van a ver? ¿No? ¡No! ¡Oh, aquí! ¡Ay! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No! ¡No agarré! ¡No agarré! ¡No agarré! ¡Sí! ¡No agarramos! Ok, vamos a agarrar a este. Vamos a sacar a este. ¡No agarré! ¡No agarré! ¡No agarré! ¡No agarré! ¡No agarré! ¡No quieren salir, lecinitos! ¡Que ocupen que salgan! Ok, ¡Lecen! ¡Oh oh! ¡Creí que es un poquito de desastre! Pero esto no importa, ok? ¡Me está yendo ya, lecinitos! Ok, y la puertita. Ok, aquí. ¡Venga! ¡Salgan! ¡No! ¡No creo que quieren salir, lecinitos! ¡Ahí salen, ahí salen! ¡No salen! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Ah! Ok, la última, la última. ¡Lo hice! ¡Vamos a sacar los cerditos! Recibimos a los cerditos. ¿A los cerditos o a los cerditos? ¿A los cerditos o a los cerditos? ¡Ustedes comenten a cuál sacamos! Mejor no vamos a sacar los cerditos. ¡Lecen! ¡Oh oh! ¡Está bien! No sé cómo abriré. ¡Sí! ¡Sal! ¡Ay, mira! ¡Miren los cerditos! Ok, a esto sí lo voy a sacar aquí con un quedadito. Hola. ¡Hola! ¿Cómo lo nombramos? ¡Cookie! Ok, ahí está. ¿Puedo acercar? ¿Estás bien? No te estoy haciendo daño. ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando! ¿Y cómo lo llamamos a ellos? ¡Paki! ¡Es increíble! Ok, aquí tenemos a una cabra. ¡Ven! No creo que quiero entrar. Ok, y me falta encontrar otra cabra. ¡Ah, miren! ¡Ahí está! ¡Hola! Ok, ven. ¡Ay, yo tengo una cabra! ¿Cómo es después de su animal de traje o todo? ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga! Ok, entrada. Ahora nos toca agarrar a los ponies. ¡Ven! ¡Hola! No creo que quiere venir ¡Eso! ¡Hola! Es mi hijo Ok, ya terminé de amarrar todo y poner todos los cerditos y los animales ahí Así que, ¿qué tan difícil puede ser lo que tenga de toque? Solamente tengo que darle de comida a limpiar y jugar Bueno, sí, yo voy a hacer eso Hola, señorita, ¿cómo tú te llamas? Pero es muy lindo ¡Hola, señorita! ¡Tú tienes lindo! ¡Hola! ¡Oy! Vamos a grabar a un pato ¡Miren! ¡Tengo un patito! ¡Hola! Vamos a agarrar una gallinita ¡Agarremos una gallinita! Díganle hola Ok, dale Bueno, confíes en mi hijo Vamos a darle de comer Mírenla, aquí está la comida Ok, aquí le vamos a comer Ay, ¿ustedes por qué se salieron? No, ven La quieren comer Ay, esto sí es un suave de sabor ¿Qué es lo que se salieron aquí? No, ven ¡Ay! Yo lo puedo agarrar, vecinditos Ok, ustedes tienen que comer Ay, ellos tienen que comer ¡Aaah! 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 ¡El cerdito ya está! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! Ok, entro, entro. Ok, ahora se buscan a los ojos. Vamos a hacer una de ahí para atrás. ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡No sé qué hacer! No, aquí. Ya me entro. Ok, ya. ¡Ven acá! ¡Ven! Ok, entro. ¡No hay esto! Se salió otra vez. ¡No puedes estar aquí! ¡Quédate ahí, por favor! ¡Me quiero! ¡Ven! ¡Ah! 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 Bueno, me gusta más esto que recoger un propio casa Vamos a recoger el papá ¿Por qué se ve así? ¡Lo hicimos! ¡Lo recogimos! ¡Ya! ¡Ya se van a dar de comer! Ahora sí, vamos a darle de colar el tabaco ¿Te gusta? ¡No, no, no! ¡No! ¡No te ves! ¡Por favor, no! Ok, tengo que poner a todas las imágenes ¡Miren esto! ¡Ya gusta esto! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Todo muy bien Bueno, nos vemos la próxima Ya vemos que puede cuidar la granja Muy bien Y alimentar los animales Bueno, vecinos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y bueno, a mí también me gustan muchas A mí me gustan muchas A mí me gustan muchas A mí me gustan muchas ¡Eso se salió otra vez! Traten porque se van a volver a escapar Los amo demasiado ¡Denle like y suscríbanse! ¡Mua! ¡Roll!